Los datos de la encuesta de población activa que hemos conocido hoy muestran, por un lado, el aumento del desempleo fruto del impacto de la segunda ola de la pandemia y de las restricciones implementadas por el coronavirus. Y, por otro lado, el freno que ha supuesto la campaña navideña para que ese desempleo no haya ido a más. En concreto, cabe destacar el descenso de la ocupación y de las horas trabajadas durante el último trimestre del año, junto con, nuevamente, la caída de los contratos indefinidos. Además, ha aumentado la tasa de paro entre los colectivos más vulnerables, como son las mujeres, jóvenes y mayores de 55 años. Ha empeorado la situación de los parados y paradas de larga duración, que con la crisis se han visto imposibilitados de volver a incorporarse al mercado de trabajo. Y, además, ha crecido el número de personas que no tienen un empleo y han desistido ya de buscar un trabajo por la situación que vivimos desde hace un año, realmente desmoralizante y preocupante. Para OJT es el momento ahora de aplicar medidas que recuperen los derechos laborales perdidos, avanzando además en la agenda política pendiente. El aumento del salario mínimo interprofesional y la derogación de la reforma laboral, así como nuevas y potentes políticas activas de empleo, y un PAN y un Plan Estatal de Empleo y Actividad, deberán ser objeto de atención cuanto antes. Sin estas decisiones, aún por adoptar las inversiones proyectadas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, no llegarán a quienes más lo necesitan. Transformación y Resiliencia